Si quieres tener niños triunfadores, empieza a trabajar con ellos desde preescolar. Te presento a Elizabeth Gramis, autora de 14 libros para niños preescolares. Ella es educadora y estudió en Francia la carrera de educación psicomotriz. Dada la necesidad actual de estudiar en casa, te comparto esta serie de videos con el fin de ayudarte a ti, directora, educadora o mamá, a enseñarle a tus niños los temas que se imparten en el jardín de niños y que son indispensables para su educación preescolar. Con el apoyo de sus libros, lograrás los objetivos que son desarrollar las destrezas motoras, la coordinación gruesa y fina, la segmentación dactilar, la lateralidad gráfica, las posiciones espaciales, entre muchos otros. Todo esto con el fin de preparar a tus niños para el proceso lecto-escritor. También se trabaja en desarrollar las habilidades del pensamiento matemático, como son la lógica y el análisis, por medio de formas, tamaños, colores, secuencias, coordenadas, espacios gráficos, números, sumas y restas, menores y mayores, pares y nones, entre otras. Importante, te recomendamos leer muy bien las instrucciones que encontrarás al principio de cada libro, en inglés y en español. Ahí te damos ideas para realizar actividades antes de los ejercicios, lo mismo que las instrucciones de cada ejercicio, con el objetivo de este. Te sugerimos que las realices tú mismo, antes de dárselas al niño, para que conozcas el grado de dificultad que presenta. Para niños de 2 a 3 años, te presentamos Antes de escribir maternal y Aprende a trazar maternal. Estos dos libros tienen el mismo objetivo, lo único que cambia es la presentación y puedes utilizar indistintamente la serie que más te guste por sus ilustraciones. En estas obras encontrarás herramientas de apoyo para que los pequeños logren obtener habilidades como la segmentación de la muñeca y de los dedos. Se usan pinturas dactilares, pinceles y crayolas gordas. Para niños de 3 a 4 años, contamos con Antes de escribir inicial 1 o Aprende a trazar inicial 1. El objetivo de estos dos libros también es el mismo y puedes utilizar la edición que más te guste. La finalidad de estos libros es adquirir destrezas para realizar los trazos básicos, como son líneas rectas, líneas curvas, círculos, entre otros. Adicionalmente, para niños de este nivel, también encontrarás la obra Desarrollo de habilidades de pensamiento matemático 1, una excelente opción para introducir al niño al mundo de las matemáticas. Su objetivo es trabajar las formas, tamaños, colores y aprender los números del 1 al 5 con pequeñas sumas aplicando la lógica y el análisis. Para niños de 4 a 5 años, tenemos Antes de escribir 2. En esta obra encontrarás actividades con las que el niño obtendrá habilidades como la segmentación del brazo, hombro, codo y muñeca, y realizar movimientos continuos más firmes y rítmicos. También tenemos Aprende a trazar 2. En este libro realizarán diferentes trazos y aprenderán a manejar las vocales y los números. Adicionalmente, para niños de esta edad, también contamos con el libro Desarrollo de habilidades del pensamiento matemático 2, en el cual, mediante ejercicios de lógica y análisis, trabajamos figuras, tamaños, secuencias, espacios gráficos, entre otros, y llegaremos hasta el número 10, realizando pequeñas sumas y restas. Para niños de 5 a 6 años, tenemos Antes de escribir 3. Su objetivo es que el niño logre realizar trazos mucho más finos y precisos. Trabaja ritmos, lateralidad gráfica y estructuras. También encontrarás Aprende a trazar 3, que continúa con los números y letras de una manera mucho más amplia. Complementando el aprendizaje del niño, contamos también con Desarrollo de habilidades del pensamiento matemático 3, donde se trabajará coordenadas, estructuras, lateralidad y direccionalidad gráfica mediante ejercicios de lógica y análisis. Además, se llega hasta el número 100, incluyendo sumas, restas, mayores y menores, menores y mayores, nones y pares. La serie Antes de escribir, para niños de 2 a 6 años. La serie Aprende a trazar, para niños de 2 a 6 años. Y la serie Desarrollo de habilidades del pensamiento matemático, para niños de 3 a 6 años, las podrás encontrar en Editorial Trillas. Cómpralos en cualquiera de las 55 tiendas trillas distribuidas en toda la República en www.etrillas.mx al teléfono 55 56 88 48 05 o en amazon.com.mx Al igual que tus niños, estos libros te encantarán y son fantásticos, pues te ayudarán a lograr los objetivos de aprendizaje que ellos necesitan. Para conocer más de Elizabeth Cramis, entra a www.elizabethcramis.com.mx o encuéntrala en Facebook como Elizabeth Cramis Autora. Espera próximamente nuevos videos, donde explicaremos con más detalle los libros y sus ejercicios. Muchas gracias por tu atención. Aprende a trazar ¡Gracias! ¡Gracias!